A ver, ahora tenemos un Kia Rio que no prende Vamos a ver que se puede hacer, vamos a hacer algo práctico Coger los dos cables y ver si le veía corriente en la bomba ¿Te llamo yo? No, no Sí A ver, ¿neutro este es neutro? Sí, acá ya, ahí está A ver, dale, en gasolina Con tu permiso voy a almorzar ya No hay problema No hay nuevamente, dale Ahí nomás Y no hay fuerza, ok, adentro ¿Te doy? Vamos a abrir esto No, apaga todo, no hay problema No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver ¿Qué estará molestando aquí en este carro? Arranca gasolina, pero se le llega corriente Vamos a ver ¡Wow! Hay una fuga grande No veo Así que vamos a Alimentar la bomba de gasolina Vamos a poner la gasolina, alimentar con corriente Tapar acá la salida Y ya pues Hay una fuga Se nota que hay una fuga pero no puedo ver de dónde Ok, ahora sí vamos a ver Ah, ya se ve De aquí De aquí, de esta unión No sé si se puede ver en cámara No sé si se ve ¿Se ve o no se ve? No creo que se note Bueno, en fin Acá a esta altura del pico En la parte inferior La parte que une acá el filtro de gasolina con la tapa Hay un o-ring Probablemente ese sea el que esté fallando Porque a la hora que le doy corriente Lo que hace es que a esta altura Está saliendo toda la gasolina No se puede ver O... Así que vamos a abrir acá Y acá Creo que hace unos días Hice una bomba de gasolina también Pero... Ah Aquí se ve Y ahí el problema Se dañó el o-ring Vamos a hacer algo práctico Vamos a ponerle otro o-ring Simplemente otro Pero no le vamos a poner de nitrilo Vamos a ponerle uno de bitón Aquí se ve O-ring de bitón O-ring de nitrilo Vamos a colocarlo Y lo más seguro es que ese sea todo nuestro problema Vamos a colocar, armarlo Y si no hay fuga Colocamos el manómetro Para medir la presión de combustible Lo normal es que ronde los... Las cincuenta libras Bueno, puede que cuarenta y tantos Sesenta y tantos libras Pero lo normal es que ronde los cincuenta libras Ok Ok Y a probarlo Entonces se está trabajando esto Bota el gasolina en exceso Cuando trabaja Se queda en 50 libras Se nota Y a la hora que apago la corriente Debería mantener Y no descargarse Y como se ve Perfecto Si se mantiene Entonces Ese era todo nuestro problema Un simple ring Vamos a ponerle en el carro Y lo más seguro Y lo más seguro es que con eso Ya me debería arrancar Todo perfecto Claro, si es que los inyectores No están mal La verdad que veo muy complicado Que los inyectores estén mal Porque Hay que ser Hay que tener muy mala suerte Para que se dañe Bomba O sea Lo rinde la bomba Y que también se dañen Lo que es Los inyectores Son cosas que ocurren Pero no es algo común Así que hacemos un corte Voy a enfocar Cómo instaló esto Y Cómo arrancamos el carro Va a demorar un poco Para arrancar Porque tiene que volver A presurizar Todo el riel de gasolina Ya que lo acabo de sacar La bomba Entonces está vacío Así que ya está ¡Gracias! Ya, ¿neutro? ¡Neutro! ¿Sí? ¡Neutro! Ya, dale Vamos a arrancarlo y ya arranco ¿cuánto tiempo que estaba así con esa fuella? ah reciéncito ah bacán bacán yo le aviso a los dueños el coque no ahí ya pasaba ya ya esta voy a marlón ok arranco ¿apalo?